Y se ve que toda la banda aquí está escogiendo otro camino Y está haciendo cada quien su propio camino Y eso es, quién sabe qué chicas quieren decir Pero nos vamos a ver lo que, que pongan los caminos que nos dan Bueno, pero para los que han escogido el camino de ser globones Les vamos a tocar una melodía Pero si no es que nada, levanten la mano, eh Levanten la mano, guadones Véanse en este espejo, así van a terminar, cabrón Vánale pues, guadones, a ver qué hacen con esta lola Así que pensaba que la vida era fácil y que nunca tendrías que ir a trabajar No lo que quitan de jugar con esta lola Ahora podemos ir a pasar este modo, siempre se muestra a pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!